Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame lento amor, tomo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta Yo encontré una persona más fuerte de lo que pensé Comparto tu sueño, espero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos, para pensar en nuestros hijos Que vendrán, tan joven, esperen el eterno amor Luchando contra el dolor Pero ahora yo no renunciaré Tu mano pediré, soy tu hombre y tú mi mujer El destino en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Bailaré en la oscuridad Acercándose descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor La más perfecta Bailaré en la oscuridad Abrazándose descalzos al bailar Abrazándome descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Dices que me gustó Un gran amor Gracias.